¿Qué es la opción materiales del curso? La primera semana, seleccionamos semana 1, le damos clic en el botón de la flechita y nos va a salir el menú contextual en el cual vamos a seleccionar la opción editar. Dejamos su mismo nombre semana 1 y lo que vamos a agregar es la unidad correspondiente, el nombre de la unidad, la duración de la unidad, la duración de la unidad. Seguidamente dejamos las opciones de configuración preestablecidas. Y le damos clic en enviar. Muy bien, hemos completado la información acerca de la primera semana. Le damos clic para ingresar a la información que vamos a publicar en la primera semana. Vamos a publicar aprendizaje esperado y contenido de la unidad, las ayudas didácticas, los enlaces interesantes, los enlaces bibliográficos y aplicaciones. Comenzaremos con el aprendizaje esperado. Es un elemento al cual vamos a editar. Seleccionamos la opción de edición y vamos a completar la información. El aprendizaje esperado es un tema que va dentro de nuestra matriz del curso. Como ya lo tenemos elaborado, pues simplemente lo que vamos a hacer es copiar la información para pegarla y luego establecer los contenidos de esta primera semana. Qué temas vamos a ver en esta primera semana de estudios. Si tuviese contenidos adicionales, damos enter al último contenido y seguimos aumentando los temas. No apuntamos ningún archivo y dejamos las opciones de normas preestablecidas. Y le damos clic en enviar. Muy bien. Si deseamos cambiar el color del texto, nuevamente nos vamos a la opción de edición. Seleccionamos todo el texto. Con control a la y le asignamos un color. Tenemos nuestra barra de opciones en la cual tenemos la opción T, que significa que esta opción T me va a permitir cambiar de color al texto. Y le damos clic en enviar. Muy bien. Ahora vamos a ir a la opción ayudas didácticas. Las ayudas didácticas son las presentaciones que tenemos como docentes en PowerPoint y que para la plataforma hemos convertido estas presentaciones en PDF. Entonces, antes de ingresar a la ayuda, vamos a completar la información de orientación para el alumno. Seleccionamos ayudas didácticas, nos vamos al botoncito en el cual nos sale el menú y seleccionamos la opción editar. El nombre lo dejamos tal como está, no hacemos ningún cambio. Y en la sección del texto vamos a realizar los cambios y modificaciones correspondientes. Esta ayuda didáctica encontrará las ideas centrales, en este caso las ideas centrales del tema que estoy tratando. y también indicarles que este tema lo pueden encontrar en su texto DUI. Si fuese texto DUI, si es texto de mercado, sería texto de mercado. Para este caso, texto DUI. Y el rango de las páginas donde encontrará información sobre este tema. Las opciones de vista predeterminada lo dejamos tal como está, icono y texto, opciones de normas, dejamos las predestablecidas, permitirá a los usuarios ver este contenido. Sí, seguimiento de número de vistas, sí. Y le damos clic en el botón enviar. Muy bien, hemos completado la información de orientación. Igualmente, si deseamos cambiar, de repente nos hemos equivocado al escribir o editar o deseo agregar o deseo cambiar el color del texto, nos vamos nuevamente a la opción de edición. Le doy clic en enviar. Ahora sí, hemos publicado las orientaciones para las ayudas didácticas, pero ahora vamos a comenzar a publicar esas ayudas. Para esto, le doy clic en la opción ayudas didácticas. Ahora, lo que vamos a crear y publicar es un archivo. Entonces, me voy al menú desarrollador de contenido, archivo. Asigno el nombre de mi archivo. Busco mi archivo, que puede estar en mi contenedor del curso o en mi equipo. En este caso, me ayuda uno de la semana uno. Verifico que se esté apuntando el archivo. Y luego, en las opciones de archivo, me indica si deseo algún alineamiento, le digo que no. En las opciones de normas, si deseo que los usuarios vean este contenido, le digo que sí. Seguimientos de vistas, sí. Y luego le damos clic en la opción enviar. Muy bien, visualizamos nuestro archivo publicado. Ahora, vamos a la opción enlaces interesantes. Un enlace interesante es un elemento web. Nos vamos al menú desarrollar contenido. Y ahora nos dirigimos a la opción enlace web. Escribimos el nombre del tema, del contenido de ese enlace. Si ya tenemos esta información, que simplemente copiamos y pegamos. Si deseamos, podemos poner alguna descripción acerca del contenido de esta página web. No apuntamos ningún documento. Le indicamos que sí deseamos abrirlo en una ventana nueva. Y las opciones de norma que sí permite a los usuarios ver el contenido. Le damos clic en enviar. De esta misma manera podemos publicar más enlaces interesantes en la primera semana. Para publicar los enlaces bibliográficos, vamos a realizarlo de forma muy similar. La diferencia es que acá vamos a publicar enlaces que nos va a llevar a libros digitales. Nos vamos al menú desarrollar contenido. Y nos vamos a la opción enlace web. Ponemos el nombre, copiamos, porque esta información ya la tenemos en nuestro portafolio docente. Así que simplemente copiamos y pegamos en la plataforma. Igualmente, si deseamos, podemos poner alguna descripción o de repente de este libro, que tema específicamente el alumno tiene que leer. No apuntamos ningún archivo, sí que el enlace se abra en una ventana nueva y que puedan verlo los usuarios en las opciones de norma. Luego le damos clic en enviar. De la misma manera, podemos ir publicando los siguientes enlaces bibliográficos de la primera semana. En las aplicaciones, es una sección libre en la cual el docente puede publicar archivos o elementos o enlaces web acerca del tema de esta primera semana. En este caso, vamos a publicar un archivo, pero como les indico, puede ser un elemento, un enlace, pueden ser las herramientas combinadas, pueden utilizar una foto del flick, una presentación del slideshare o un video YouTube. Vamos a hacer el ejemplo con un archivo. Seleccionamos el archivo. Verificamos que el archivo seleccionado es el correcto. No alineamos a ningún contenido, sí permitimos a los usuarios ver este contenido. Sí, le damos seguimiento al número de vistas y le damos clic en el botón enviar. Muy bien, hemos visto todas las opciones que incluye la opción materiales del curso. Gracias. Gracias.